Preséntate. Bueno, soy Ricardo Darin, como Ricardo Darin, pero con doble R y G final. Soy actor, director, dramaturgo. Ustedes pueden pensar que la historia que están a punto de ver es ficción. ¡Ricardo! Pero se equivoca. Es la historia de un perdedor que vuelve el cubículo con la cola entre las patas. ¡Eh, pará! ¡Ricardo! Con tu obra como símbolo, reabrimos el teatro. Y se acercan las elecciones. Es una situación win-win. Un dulce para empezar. La vieja compañía del teatro municipal se ha vuelto a juntar para reponer la obra que llevó a su director Ricardo Darin a los escenarios porteros. Vos vendrías a hacer el rey y todos nosotros la multitud. ¡Mátame! ¡No! ¡Quédate! ¡Me voy! ¡Se me hace tarde! ¡Ya está! ¿Para qué volviste? Supongo que no viniste para recriminarme con quién cojo, con quién no cojo. Él, él y ella. Es un trío. No sé. Bien. Que vos siempre fuiste el eje, aún en tu ausencia. Tocó de mierda. Me hallaba completamente desnudo. Vos estás implicable, como siempre. Pero. Siempre tenés algún pero. A los actores les encanta que le chupen el horta, aunque sea verse lo que le decís. Salud. ¡Me tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡No me dejes! ¿Soy un hijo de puta? ¡Estamos listos! Bueno, últimamente no estoy haciendo nada porque estoy preparando una obra, estoy escribiendo. Maratilán, marcar. ¡Ada! Sí.